Ayer a las 23.30 se toma conocimiento de un hecho de sangre ocurrido en la calle Pedro Zárate. Es así que a través de la fiscalía, a cargo del fiscal Dr. Bosati, dirigen la tarea investigativa a través de la brigada de investigación. Al llegar al lugar, bueno, se dan con que hay una persona fallecida y otra persona de sexo femenino que fue trasladada al Pablo Soria. ¿En qué estado está esta mujer que comentó? La mujer está estable, fuera de peligro, como así también la persona fallecida. Está ahora en estos momentos, a partir de las 8.30, se iba a iniciar la autopsia en el Poder Judicial de la morgue de Alto Comedero. Ahora los detalles se conocerían un poco más cerca del mediodía y se irían a conocer, valga la redundancia, desde el Ministerio Público de la Acusación, tal vez. Claro, sí, estaría a cargo ya de todas las tareas investigativas por el momento y se encuentra todo en esta etapa de investigación.